El primer mandatario nacional se refirió a las situaciones irregulares ocurridas en los últimos días, donde informó que presuntos responsables se encuentran detenidos. Guarimberos terroristas de este país, y los combatiremos todos los días. Los asesinatos de los trabajadores ayer en Mérida, por parte de francotiradores de la derecha, le dieron tiros de francotiradores en la cabeza a dos humildes trabajadores, chavistas, revolucionarios. El asesinato de un joven en Barinitas que iba saliendo de su casa, de un hogar chavista bolivariano, por parte de grupos terroristas. El asesinato de esta señora, joven señora, enfermera, por parte del odio de la señora que salía de su casa. Iba pasando la marcha revolucionaria y la MUT llamó a atacar las marchas desde algunos balcones. Y efectivamente esta persona, que ya está identificada y debe ser capturada en las próximas horas, lanzó una botella de agua congelada y esta señora iba saliendo de su casa, le cayó en la cabeza y la asesinó. El intento de incendio y asesinato del materno infantil en el valle, nunca antes se había visto algo así. Estuvieron a punto de asesinar a 52 niños recién nacidos. Producto de la orden imperial de asaltar el poder como sea en Venezuela.